36.000 denuncias han sido atendidas por la Defensoría del Consumidor. Eso es parte del trabajo que, según las autoridades de esta institución, están realizando para que no se violen los derechos de los consumidores durante la pandemia del coronavirus y en el marco de la fase 1 de la reapertura económica. De momento, este monitoreo nos está dando, por ejemplo, en materia de granos básicos, estamos viendo un mercado que se encuentra en relativa estabilidad de precios. Esto lo digo relativo en la medida de que existen siempre condiciones en el mercado que pueden poner en riesgo el abastecimiento. No obstante, en las últimas semanas vemos bastante estable el tema, por ejemplo, del maíz, un producto bastante sensible en nuestro país. El presidente de la institución, Ricardo Salazar, agregó que se tiene especial observación en el mercado de medicamentos, ya que se han incrementado las ventas en este rubro. Y después, junto con la dirección de medicamentos, que estamos realizando el monitoreo para poder establecer existencias y, en segundo lugar, poder establecer, si no existen, pues incrementos abruptos de los precios. El funcionario dijo que están pendientes de las plataformas digitales, que en estos tiempos están siendo muy utilizadas para realizar diferentes compras. Muchas de estas empresas que hoy en día han comenzado a utilizar este tipo de plataformas, hemos identificado una serie de problemáticas porque no le está llegando a tiempo el producto. Esto es algo en lo cual nosotros ya estamos atendiendo a través de mecanismos en los cuales identificamos cuál es la declaración de tiempo máximo que establece el proveedor. Es importante recordar que la población puede denunciar a través del call center 910 o en las redes sociales de la Defensoría del Consumidor. Ricardo Grijalva para Punto Noticias.